Quería contarles que hace una semana, justamente el viernes pasado, hicimos la primera transfusión de plasma de pacientes convalescientes de COVID-19. Lo transfundimos a dos pacientes que estaban internados en el hospital y el resultado fue muy bueno. Entonces quería compartir esto y quería contarles de qué se trata esto de plasma inmune. El plasma inmune es un plasma que se extrae de pacientes que han padecido la enfermedad, de donantes, perdón, que han padecido la enfermedad, se han curado, que han pasado 15 días y que les ha dado dos resultados negativos de los hisopados o los test que le hayan hecho para confirmar que están curados. Entonces esos donantes después pueden acercarse a un centro regional o acercarse al servicio de hemoterapia, que los voy a asesorar, para que puedan ir a donar sangre al centro regional de La Plata, que en este momento es el que está extrayendo a estos donantes y procesando las unidades de plasma y se distribuyen entre toda la provincia para las personas y las instituciones que lo necesiten. Esto es así. El donante se presenta como cualquier donante que va a donar sangre habitualmente, se le extrae la unidad de sangre, como a todos los donantes los requisitos son exactamente los mismos, tiene que pesar más de 50 kilos, tomar té, café, mate, frutas, jugos de fruta, no lácteos ni harina. Y con una máquina de aféresis, que es distinto a pinchar el brazo, nosotros, una máquina de aféresis, se conecta el donante que cumple con las condiciones para donar este plasma. Por un brazo se saca la sangre y por el otro brazo se le reinfunde, se reinyecta lo que no es plasma. Los glóbulos rojos, la parte del plasma de las plaquetas, de los glóbulos blancos, lo que en realidad nosotros no necesitamos. Nosotros necesitamos el plasma, que es la parte amarilla de la sangre, la roja son los glóbulos rojos, la amarilla de la sangre, para que en esa fracción de la sangre están todos los anticuerpos que ha formado durante el padecimiento de la enfermedad. Ha dado buen resultado, tenemos que apostar a esto. Las personas se acorta el periodo de la enfermedad y la gravedad de los síntomas. Entonces tenemos que elegir los donantes convalescientes de plasma inmune. Y eso es un gran avance para todos, eso es un gran avance para toda la comunidad, para el país y para el mundo, se está haciendo en varios lugares. La técnica la implementó el doctor Milstein, argentino, para la enfermedad de Junín, el virus Junín para la fiebre hemorrágica argentina. Se empezó con este método y se veía que, transfundiendo plasma de pacientes que ya habían tenido la enfermedad, uno le pasaba los anticuerpos ya formados. Entonces el organismo de los pacientes que están enfermos, y a veces que no tienen mucha fuerza para responder ese virus, ya tienen los anticuerpos formados. No tiene que forzarse el organismo, que tener tantas defensas para poder formar. La gente que haya tenido coronavirus y esté en condiciones, con las mismas condiciones que tienen todos los donantes de sangre, hasta los 65 años, que se acerquen. Pueden llamar al servicio de hemoterapia, yo les voy a dar un 0800 para que ellos se puedan comunicar y puedan hacer su donación de plasma, que tan beneficiosa es para todos y que cualquiera de nosotros la puede llegar a necesitar. Por eso les pido que se cuiden. Un barbijo permanente, no compartamos el mate, no compartamos reuniones y nos lavamos las manos en forma frecuente y todo va a andar muy bien. Gracias por ver el video.